Y yo me llamo a mi voz que da bien en mi corazón que venga a ver tu cuerpo de tu amor que da bien en mi lado no confuses perduras que tomo así que Lau Y yo me llamo con tu amor y tu amor que da bien en su corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!